Capítulo veintisiete Y los hijos de Israel, según su número, a saber príncipes de familias, tribunos, centuriones y oficiales de los que servían al rey en todos los negocios de las divisiones, que entraban y salían cada mes en todos los meses del año, eran en cada división veinte y cuatro mil. Sobre la primera división del primer mes estaba Hasobam, hijo de Sabdiel, y había en su división veinte y cuatro mil. De los hijos de Fares, fue él jefe de todos los capitanes de las compañías del primer mes. Sobre la división del segundo mes estaba Dodai Aohita, y Miklod era mayor general en su división, en la que también había veinte y cuatro mil. El jefe de la tercera división para el tercer mes era Benahías, hijo de Joyada, sumo sacerdote, y en su división había veinte y cuatro mil. Este Benahías era valiente entre los treinta y sobre los treinta, y en su división estaba Amisabad, su hijo. El cuarto jefe para el cuarto mes era Asael, hermano de Joab, y después de él Zebadía, su hijo, y en su división había veinte y cuatro mil. El quinto jefe para el quinto mes era Zambud Isrita, y en su división había veinte y cuatro mil. El sexto para el sexto mes era Ira, hijo de Ixes, de Tecoa, y en su división veinte y cuatro mil. El séptimo para el séptimo mes era El Espelonita, de los hijos de Efraín, y en su división veinte y cuatro mil. El octavo para el octavo mes era Sibecai Usatita, de Sarai, y en su división veinte y cuatro mil. El noveno para el noveno mes era Abieser Anatotita, de los Benjamitas, y en su división veinte y cuatro mil. El décimo para el décimo mes era Maharai Netofatita, de Sarai, y en su división veinte y cuatro mil. El undécimo para el undécimo mes era Benahías Piratonita, de los hijos de Efraín, y en su división veinte y cuatro mil. El duodécimo para el duodécimo mes era Eldai Netofatita, de Otniel, y en su división veinte y cuatro mil. Asimismo, sobre las tribus de Israel, el jefe de los Rubenitas era Eliezer, hijo de Sicri, de los Simeonitas, Zephatías, hijo de Maaca, de los Levitas, Asabías, hijo de Camuel, de los Aaronitas, Sadoc, de Judá, Heliu, uno de los hermanos de David, de los de Isaacar, Omri, hijo de Micael, de los de Sabulón, Ismaías, hijo de Abdias, de los de Neftalí, Jerimod, hijo de Asriel, de los hijos de Efraín, Oseas, hijo de Asasía, de la media tribu de Manasés, Joel, hijo de Pedahía, de la otra media tribu de Manasés, Engaláad, Ido, hijo de Zacarías, de los de Benjamín, Jaasiel, hijo de Abner, y de Dan, Azarael, hijo de Jeroam. Estos fueron los jefes de las tribus de Israel. Y no tomó David el número de los que eran de veinte años abajo, por cuanto Jehová había dicho que él había de multiplicar a Israel como las estrellas del cielo. Joab, hijo de Sarbia, había comenzado a contar, mas no acabó, pues por esto vino la ira sobre Israel, y así el número no fue puesto en el registro de las crónicas del rey David. Y Asmabet, hijo de Adiel, tenía cargo de los tesoros del rey, y de los tesoros de los campos, y de las ciudades, y de las aldeas y castillos, Jonatán, hijo de Usías. Y de los que trabajaban en la labranza de las tierras, Esri, hijo de Kelud. Y de las viñas, Simi y Ramatita. Y del fruto de las viñas para las bodegas, Sabdías, Sifmita. Y de los olivares e higerales que había en las campiñas, Baalanán, Jederita. Y de los almacenes del aceite, Joás. De las vacas que pastaban en Sarón, Citrá y Saronita. Y de las vacas que estaban en los valles, Zafat, hijo de Adlai. Y de los camellos, Obil y Ismaelita. Y de las asnas, Gerías Meronotita. Y de las ovejas, Jasisa Gareno. Todos estos eran superintendentes de la hacienda del rey David. Hijo Natán, tío de David, era consejero, varón prudente y escriba. Y Jeiel, hijo de Acmoni, estaba con los hijos del rey. Y también Achitofel, era consejero del rey. Y Usai Araquita, amigo del rey. Después de Achitofel, era Joyada, hijo de Benahías, y Abiátar. Y Joab era el general del ejército del rey.